... Terminamos el año, además de todas las violaciones que viene haciendo el gobierno desde el año 2007 llevándose por delante la constitución que establece un estado federal descentralizado de derecho y de justicia un estado plural, un estado descentralizado, pues también el cúmulo de problemas no se resuelve hay que seguir en la lucha, hay que seguir trabajando hasta hacer que el imperio de la ley sea lo que predomina en nuestra sociedad y que podamos cohabitar en este país los que pensamos de una manera u otra ese momento más temprano que tarde va a llegar y el país va a ver el nacimiento porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista, pero hoy el gobierno tiene que dar respuesta a problemas que son sencillos de la gente a esa mujer humilde que va al mercado y no consigue un producto de la dieta básica a esos venezolanos que saben que este año cerramos con más de 20% de inflación dado por el Banco Central de Venezuela a ese país que sabe que en las calles de Venezuela cada hora se muere un cristiano producto del crimen y la violencia 21 mil muertos el año pasado producto del crimen y la violencia en una ciudad como Nueva York que tiene muchísimos más habitantes que los que tenemos en el país bueno, aquí ocurrieron en ese país 543 crímenes durante un año en Venezuela solo en Caracas, en el municipio Libertador cerramos con 543 muertos pasar por la morgue de Bellomonte es un panorama desolador porque la situación cada día es mucho más grave y más compleja los que ponen los muertos incluso son los sectores más débiles y más pobres el 80% de esos 21 mil muertos son no solamente heridos de balas y de armas de fuego que esperan por una asamblea nacional que nosotros todos los días exigimos que se apruebe la ley de desarme sino que también son gente de los sectores pobres más de 170 mil muertos es como llenar 12 veces el estadio universitario de cadáveres es una situación tenebrosa la que narro pero eso ocurre en Venezuela el problema de la salud en nuestros hospitales los pobres tienen que llevar los implementos para operarse porque este gobierno que se ufana de defender a los pobres no atiende ni siquiera el problema de la salud es verdad que estamos frente a un gobierno precario que no puede nombrar ministros que no puede firmar convenios internacionales que no puede firmar una ley o promulgarla pero atienda a Nicolás Maduro el problema de la salud vete a un hospital, vete al periférico de coche vete al hospital de los Magallanes de Catia vete al hospital JM de los Ríos o a cualquier hospital de Venezuela en cualquier sitio para que vean la situación de precariedad también no solo del gobierno sino de la salud en que están viviendo nuestra gente humilde nuestra gente pobre así que este programa se irá combatiendo y ustedes no van a resolver el problema de Venezuela cerrando este canal amedrentándolo porque así como amedrentaron este canal y le pusieron una multa a esta valiente gente que da la cara con dignidad que no se arrodilla ante nada ni ante nadie no van a resolverlo como cuando hicieron con el rodeo porque la situación de las cárceles sigue siendo la misma y siguen matando gente y siguen los planes cobrando desde dentro de las cárceles y participando en los secuestros y en los delitos y el problema continuó y ustedes le aplicaron una multa a este canal que en este canal hayan hablado de la constitución no es malo porque si algo necesitamos en Venezuela conocer son nuestros derechos nuestros deberes pero nuestros derechos que están en la constitución así que seguiremos todos los domingos desde el oído al tambor diciéndole la verdad al país proponiendo cosas desde el parlamento y todos los domingos tenemos que comprometernos como dijo la diputada Montilla a hacer un balance de todas las obras de los miles de millones que ustedes se ufanan de decir que se gastan y aparece así como pasen Apure pasen Falcón pasen Trujillo pasen todos los estados de Venezuela puras primeras piedras que se quedan en primeras piedras y en corrupción porque este es el gobierno no solo más inecto que hemos tenido en todos los años sino uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido en toda la historia de nuestro país así que desde aquí le seguiremos hablando a Venezuela con claridad con absoluta transparencia frente a lo que ocurre en nuestro país y más temprano que tarde como ya dije Venezuela verá como dijo un día Martin Luther King una noche puede ser muy oscura muy tenebrosa en ella pueden haber rayos, truenos y centellas pero va a amanecer y ese amanecer está mucho más temprano que tarde hasta el próximo domingo en el oído al tambor